Vamos a dar inicio a nuestra primera audiencia del día de hoy y reinicio a las audiencias de este periodo, 161 periodo de sesiones. El tema de la misma está referido a la situación de los derechos humanos de personas intersex en las Américas. Mi nombre es Francisco Giguren, soy presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para derechos de personas LGBTI. Me acompaña en la mesa la comisionada Edmeralda Rosemena de Troitiño, segunda vicepresidenta y relatora para temas de niñez. Esta es una audiencia solicitada por diversas organizaciones, es una audiencia regional, por lo tanto no hay una contraparte estatal. Tengo registrado aquí, como nombres, espero no tener errores, Alejandro Aravena, Laura Inter, Kimberly Seisman y Natasha Jiménez. La idea es poder escucharlo. Me acompaña también el comisionado Paulo Banuqui, que es el relator para los asuntos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, digo, siendo esto una audiencia donde vamos a escuchar a los peticionarios, entiendo que tienen estimado intervenciones individuales de unos cuatro minutos, digamos, o seis minutos creo, ¿no? Seis por cuatro, ya no. Digamos, si pudieran hacer su intervención en unos veinticinco minutos para poder tener margen nosotros de hacer alguna interrogante, alguna reflexión y ustedes puedan respondernos finalmente. ¿Es así? Entonces, agradeceré que al momento de hacer uso de la palabra, cada persona se presente y si representa alguna organización lo diga. Por otro lado, por la naturaleza de los temas que vamos a tratar aquí y pedido expreso de los peticionarios, vamos a solicitar que no se tome ningún tipo de fotografías y que las únicas personas autorizadas para fotografiar, cuando sea pertinente, será el fotógrafo oficial de aquí, de la comisión y creo que es la fotógrafa encargada por la organización. Entonces, muchísimo agradeceremos que no haya ningún tipo de grabación, ni cámaras, ni fotografías. Y la cámara, entiendo, ya está instruida en algunos casos de hacer simplemente un seguimiento de voz, pero no de imagen. Con todos estos preámbulos y agradeciéndoles mucho su comprensión y respeto a esta decisión que resguarda los derechos, precisamente, de las personas que aquí se encuentran, vamos a dar inicio a la exposición por un término que esperamos no sea superior de veinticinco minutos. Adelante, por favor. Buenos días, señora comisionada Esmeralda de Troitinho. Buenos días, señor comisionado Pablo Banucci. Y muy buenos días, señor comisionado y relator Francisco Eguiguren. Mi nombre es Natasha Jiménez. Presentaré un informe elaborado en conjunto con el señor Andrés Rivera Duarte sobre la situación de las personas intersex en Costa Rica y en Chile. Mire, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de las personas intersex? No estamos hablando de orientaciones sexuales porque las personas intersex tenemos diferentes orientaciones sexuales como cualquier otra persona y dirigimos nuestro afecto y erotismo hacia cualquier sexo o a ninguno. No estamos hablando de una identidad de género porque las personas intersex, como cualquier otra persona, se perciben como hombres, mujeres, géneros no binarios o cualquier otra identidad sin considerar las características físicas o biológicas. No es una experiencia trans. Cuando hablamos de las personas intersex, estamos hablando de la diversidad de características sexuales físicas que pueden manifestarse en la anatomía sexual interna o externa. Y tenemos muchos tipos diferentes de cuerpos y experiencias de vida. En Costa Rica, la intersexualidad no ha dejado de ser considerada una patología o enfermedad por parte de médicos y los equipos de atención en salud. Por ejemplo, Costa Rica ocupa el tercer puesto en el mundo en la incidencia de hiperplasia suprarrenal congénita, que es una de las tantas manifestaciones de cuerpos intersex. En Costa Rica, el ejemplo más claro de las posiciones más patologizantes lo esgrime el doctor Orlando Ross, cirujano pediatra y director hasta el 2015 del Hospital Nacional de Niños, y quien en su vida profesional había operado a más de 100 niños intersex. La decisión sobre la cirugía quirúrgica de una persona intersexual se toma sin su consentimiento al calor del momento. Perdón. La decisión sobre la intervención quirúrgica de una persona intersexual se toma sin su consentimiento al calor del momento, a partir de estereotipos sobre lo que social, legal y médicamente se ha considerado que es normal o anormal. En cuanto al derecho a la identidad, muchos casos han manifestado el grave problema que ha resultado para ellos, luego de una reasignación temprana de sexo o de género, ya sea quirúrgica o registral, modificar registros civiles, nombres, sexo legal, certificados educativos y títulos profesionales, lo que ha provocado graves dislocaciones en sus vidas al descubrir que su género y sexo reasignados no corresponden a su identidad cuando adultos. Con el agravante de que el derecho positivo no tiene respuestas oportunas ni leyes dispuestas para reparar el hecho y sus consecuencias, al menos aún no en Costa Rica. En cuanto a Chile, el Ministerio de Salud elaboró la circular número 18 del 22 de diciembre del 2015, el primer documento público en la historia chilena y casi que a nivel latinoamericano, en instruir de manera clara la suspensión de los tratamientos innecesarios de normalización de niños y niñas intersex, incluyendo cirugías genitales irreversibles hasta que tenga edad suficiente para decidir sobre sus cuerpos. Lamentablemente, a la fecha de la elaboración de este informe, podemos afirmar que no existe ninguna estadística pública respecto del número de nacimientos intersex en el país y muchísimo menos de los tratamientos a que han sido sometidos y su evolución. No existe ninguna política pública o ley que mencione a las personas intersex y que busque proteger sus derechos, especialmente su integridad corporal, autonomía y consentimiento informado. Existen casos en los que ni siquiera se ha consultado a los padres del recién nacido para practicar cirugías genitales irreversibles, mutilantes y que en muchos casos provoca esterilidad en las personas intersex. La mayoría de los neonatos intersex son asignados al sexo femenino, lo que involucra tratamientos quirúrgicos irreversibles, invasivos y médicamente innecesarios. Las personas intersex son sometidas a la toma de fotografías, por eso me parece muy simbólico esto de los biombos. La continua revisión genital por parte de médicos, enfermeras y practicantes de medicina, lo que provoca graves consecuencias psicológicas en sus vidas, marcadas por sentimientos de violación y tortura. Frecuentemente los médicos recomiendan a los padres ocultar a sus hijos el hecho de que nacieron con diferencias físicas constitutivas de la intersexualidad y que fueron sometidos o sometidas a cirugías correctivas o normalizantes, lo que conlleva también a la negativa del acceso a las fichas clínicas de los pacientes. Recomendamos a este comité y a todos los estados que se establezcan medidas de protección legislativas para las personas intersex, que se asegura a través de los ministerios de salud el efectivo cumplimiento de la circular 18 del año 2015 y la circular número 7 del año 2016, específicamente en el estado chileno, la cual recomienda detener todo tipo de intervención médicamente innecesaria sin el consentimiento informado de sus destinatarios. Que se establezcan medidas reparatorias para todas aquellas personas intersex que han sido víctimas de intervenciones no consentidas o sin un consentimiento genuinamente informado en el marco de su atención en salud. Que se apruebe el proyecto de ley de identidad de género en ambos países, en Costa Rica y en Chile, para facilitar el proceso de cambio registral en aquellos casos en que la identidad de género no coincida con el sexo registrado al nacer. Que la Organización Mundial de la Salud elimine cualquier nomenclatura que pretenda patologizar a las personas intersex y ante todo que los estados respeten el derecho a la integridad corporal y a la autodeterminación de las personas intersex. Esa sería mi intervención, pero antes de concluir quería entregarles un paquete con un informe más amplio de lo que acabo de decir, porque sabemos que esto es apenas un resumen. Lo puede entregar al terminar, no hay problema. No, pero puedo. Ah, ya. Rápidamente y continuamos con la otra. Gracias. 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 Hello, my name is Kimberly Zieselman, and I'm an intersex woman and the executive director. Hello, my name is Kimberly Zieselman. I'm an intersex woman and the executive director of Interact, advocates for intersex youth based in the United States. Interact's mission is to promote the legal and human rights of children born with intersex traits using legal advocacy, awareness raising, and youth empowerment strategies. The I for intersex, often included in LGBTQI, may as well stand for invisible because our community is still very much unknown in general society. Like so many intersex children in the United States and other countries, I was operated on as a child without my consent in order to normalize my body to fix it to fit to the more typical definitions of female. I have XY chromosomes, which are typically considered male, and a condition called androgen insensitivity syndrome, which prevented my body from developing as a typical male. My internal testes were surgically removed without either my consent or the informed consent of my parents. I was lied to by my doctors, and I have suffered great emotional trauma and suffering along with the lifelong absence of necessary hormones due to my healthy gonads being removed. I have spoken in various places to human rights bodies, at conferences, at universities, to government officials about what we are here today to shed light on, the human rights situation of intersex people in the Americas. Unfortunately, since Interact was founded approximately 10 years ago, and since the last IACHR hearing on the issue at which Interact presented, little has changed. Beginning in infancy and continuing throughout childhood, children with intersex conditions in the United States and around the globe are subject to human rights violations, including irreversible sex assignment and involuntary genital normalizing surgery, sterilization, medical display and photography of genitals, along with medical experimentation. The resulting physical and psychological harms have all been well documented and have been denounced by the United Nations, the World Health Organization, and Amnesty International, among others. Issues of consent and personal bodily autonomy are indeed intertwined with the right of the child to preserve their identity and have their voices heard. Certain doctors may encourage surgery and mislead parents by not giving them all the necessary information, and in many cases pressure parents to make quick decisions. And in extreme cases have even accused parents of child abuse if they don't agree to normalize their child's body. Plain and simple, parents are being misled and doctors are not conforming to their ethical and professional obligations. A confused and distressed parent who hears reassuring words from the doctor may indeed choose surgery, but this is not an informed choice, nor is it legal. It's not a meaningful exercise of parental rights to do what's in the best interest of your child. The number one justification by medical professionals for these surgeries today is that parents are demanding them, but ethical and human rights standards dictate that the child's interest, not the parent's, must be the primary consideration in decisions regarding major, invasive, and irreversible medical procedures. The number one priority issue of the intersex movement is to end these harmful, medically unnecessary cosmetic surgeries. It is of the utmost importance that you consider the human rights violations perpetrated against this community and include bodily diversity and sex characteristics in your recommendations. I'd like to highlight the background of this issue to clarify why attention is so necessary. In 2013, the UN Special Repertoire on Torture called upon states to ban intersex genital mutilation. He renewed this call in his 2016 report on gender perspectives on torture, and in 2013, the IHCR heard from many distinguished intersex activists at hearings held at the 147th session and collected written reports on the abuses faced by intersex people, including from Interact. in 2014, the Society for Pediatric Urology in the United States, the U.S., the U.S. professional organization of physicians who perform intersex genital mutilation in this country published a paper, recognizing that practice has been classified as a form of torture, but nevertheless, failed to call for a ban on such surgeries, Instead, stating that more information must be gathered and that surgery could be justified to restore more normal, visible anatomy and avoid ambiguity, which is often the parents' wish. However, this cannot be an ethical justification for such surgery. In 2015, the World Health Organization, UNICEF, and the Office of Human Rights and others published a report on forced sterilization calling for accountability and participation and access to remedies for intersex people. That same year, this body published its own report, Violence Against LGBT and Intersex Persons in the Americas, based on the statements and reports from intersex individuals and advocacy groups provided in 2013. We thank the IACHR for its thoughtful consideration of these issues. And in particular, the recommendation that, quote, OAS member states make necessary amendments to policy and law to prohibit medically unnecessary procedures on intersex persons when administered without the free informed consent of the intersex person. Yet the practice continues, just last year in 2016, a group of prominent physicians published a statement on the treatment of intersex children and again failed to call for an end to these surgeries, despite their recognition that, quote, a number of agencies are calling for a complete moratorium on elective genital surgery or gonadectomies without the individual's informed consent. So doctors recognize that they are performing these life-altering irreversible surgeries for cosmetic reasons without the informed consent of the intersex person. Though the physicians are aware of the human rights violations they perform, the paper instructed them merely to, quote, be aware that the trend in recent years has been for legal and human rights bodies to increasingly emphasize preserving patient autonomy. So awareness does not mean that they're changing how they treat intersex children, which is why it's so important that we explicitly include bodily diversity and sex characteristics in resolutions meant to protect the LGBTI community. Even the 2015 IACHR report recognized, quote, that human rights violations suffered by intersex persons are different from the human rights violations which lesbians, gays, bisexuals, and trans persons typically suffer. Based on the hearings and documentation provided in 2013, however, the OAS resolution on LGBTI human rights has not yet included bodily diversity on sex character or sex characteristics. Though the fear and animosity driving these human rights violations against both the LGBT and I communities stems from the same source, to address the problem, we must have explicit protection. Because violations based on sexual orientation and gender identity are not the same as those based on the fear of an intersex body or the desire to erase our lived realities. As a result of our engagement with the UN's committee against torture, this year, the U.S. was issued the first ever directive to respond to the committee on the treatment of intersex youth. We have an uphill battle and more must be done, which is why we appreciate the opportunity to bring greater awareness and call upon the OAS to address this issue and its next resolution on LGBTI human rights. As a new SOGI OAS resolution is coming in June, and until now there has been no mention of bodily diversity or sex characteristics, this is the time to address the dire need of this vulnerable community by explicitly including sex characteristics and discussing the need for greater protection of intersex people in broader OAS context. Together with intersex activists, we can put an end to human rights abuses faced by this population. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. niño. En número dos, el elevado índice de pobreza también produce un sistema de salud deficiente al cual no todos pueden acceder y en muchas comunidades no existen hospitales o solo existen clínicas muy rudimentarias y muchas de las personas con rasgos intersexuales no recibieron atención médica y conservan su integridad corporal, pero esto no implica automáticamente una sensación de bienestar. Las variaciones corporales despiertan la crueldad social, el desagrado y la burla y muchas personas intersexuales son sometidas a discriminación y violencia cuando en su entorno ya sea escolar, laboral, familiar o social se conoce su variación intersexual. Todo esto puede hacer que alguien que no haya sido intervenido y que en otras circunstancias hubiera decidido conservar su cuerpo intacto con sus rasgos intersex, se sienta presionado por su familia o incluso a veces por su pareja a someterse a estos tratamientos que son irreversibles y pueden acarrear secuelas a la salud, lo que con frecuencia hace que la persona después se arrepienta, además de que se percata que el problema del estigma, la discriminación y la violencia social persiste. Creemos que esta violencia y discriminación surge de la ignorancia y que la solución es educar las mentes de las personas que discriminan y no intervenir los cuerpos. Desde 2013 he tenido conversaciones con muchas personas intersexuales en México y otras partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica. Por eso sé que los cuerpos intactos como el mío pueden ser saludables en la gran mayoría de los casos. Muchas personas, tanto las que han sufrido cirugías como las que no, han llegado al proyecto de brújula intersexual y eso les ha permitido entrar en contacto con información que no patologiza sus cuerpos y que incluso lo celebra. Así se dan cuenta que el problema no son sus cuerpos, sino ese ambiente de ignorancia y discriminación. Aquí, como ejemplo, una mujer intersexual que no fue sometida a cirugía y conserva su cuerpo intacto, me comentó. Ahora me gusta mi cuerpo. Disfruto de él. Soy consciente de los potenciales que tiene y de que puedo hacer y disfrutar cosas con mi pareja que no serían posibles si fuera solo una mujer con un cuerpo típico. Nunca volvería a pensar en cambiar el cuerpo que tengo. Ahora puedo decir que prefiero tener un cuerpo intersexual con el que nací que haber nacido con un cuerpo considerado normal. El número tres, en todo el mundo hace falta médicos especialistas capacitados y sensibilizados que puedan ofrecer una atención digna y eficiente a las personas intersexuales. Es frecuente que cuando una persona acude a una consulta médica cuyo motivo no son sus características sexuales, la consulta gira en torno a estas características que los especialistas sí creen que son el problema. Eso retrasa o deja de lado la atención médica de lo que realmente motivó la consulta. Aquí hay unos testimonios que algunas personas han compartido sobre esto. El primero dice, tengo la uretra y la vagina en un mismo conducto llamado urogenital. Fui al ginecólogo y me puso anestesia general. Después me enteré que introdujo en mí un aparato que se usa solo para mujeres con una vagina típica. Me desgarró. Sangré mucho. Durante días me dolía mucho el caminar y sentarme. Sentí que había sido violado. Y otro testimonio dice, aunque fuera por otros motivos de salud, los doctores terminaban preguntándome cosas inapropiadas debido a sus prejuicios por mi apariencia. Cosas como, ¿cuál es tu preferencia sexual? ¿Cuándo te vas a decidir refiriéndose a mi género? ¿Por qué no tomas hormonas femeninas o vas con un endocrinólogo? Y el punto cuatro es que actualmente en México, al igual que en otros lugares del mundo, en los centros médicos se ha adoptado la nueva nomenclatura de 2006, que es trastornos del desarrollo sexual para referirse a las personas intersex. Considero que este término es patologizante y solo justifica que sigan realizándose estos procedimientos sin el consentimiento del individuo. Los cuerpos intersexuales deberían ser considerados simplemente como una manifestación de la diversidad humana. Y por último, el punto cinco es que encontramos que en México, en el campo jurídico y en los medios de comunicación, cuando se llega a mencionar a las personas intersexuales, suele hacerse siempre desde la ignorancia y ni siquiera se consulta lo que las personas intersexuales tienen que decir. Es frecuente que cuando se realiza una mención de la intersexualidad se haga uso simplemente como una bandera política y no para realmente ayudar a las personas intersexuales, a las que ni siquiera se tome en cuenta o se las escucha. Los instrumentos e instituciones que trabajan para evitar la discriminación rara vez conocen las situaciones reales por las que atravesamos las personas intersexuales y siempre hablan desde la ignorancia. Y bueno, con el punto cinco ya termino mi participación y pues no me queda más que agradecerles este espacio y sobre todo que nos hayan permitido ser escuchados a través de nuestras propias voces y no a través de otras personas. Y pues quedo atenta a cualquier pregunta o comentario. Gracias. Y a todos. Y agradecería que apuren un poco la intervención para poder tener a hacer algún margen de intervenciones porque estamos... Ok. Nos quedan siete minutos o ocho. Bueno, dice... Buenos días, señores y señores de la comisión. En primer lugar, quisiera agradecer por convocarme a esta audiencia y por darme la oportunidad de participar en ella. Mi nombre es Alejandro y soy un hombre intersex chileno. Esta es la primera vez que una persona intersex de Chile entrega su testimonio personalmente ante una organización tan importante como esta. Bueno, en la actualidad yo tengo 39 años. Sin embargo, descubrí quién era a los 35. Toda mi vida viví forzado en una identidad que no me correspondía. Pues los médicos le ordenaron a mi madre que me ocultara la verdad para no poner en riesgo los tratamientos a los cuales fui sometido durante toda mi vida. Por lo que nunca tuve acceso a lo que fue mi ficha clínica. Cuando nací, los médicos determinaron que mis genitales debían ser modificados porque no encajaban con la medicina que define como normal para un hombre. A los dos meses de vida, los médicos decidieron remover mi falo por considerarlo muy pequeño, lo que dio inicio a un largo proceso de feminización forzada que puede resumirse en dos palabras, violación y tortura. A los nueve años me realizaron una segunda cirugía que consistió en crear una neovagina, cuyo único propósito era crear un conducto que pudiera ser penetrado. Y para asegurar que dicho conducto no se cerrara, se recurrió a la constante introducción de dilatadores. Cuando no estaba en el hospital, era mi madre quien tenía la obligación de llevar a cabo esta denominada terapia. Con la consecuencia sobre la relación de madre y hijo que ustedes ya pueden imaginar. Bueno, la verdad es que yo no tengo palabras para describir la humillación que yo tenía que vivir día a día. Me sentía abejado, violado, triste y lleno de dolor. Mi madre era la principal testigo de estos sentimientos. A los once años tuvo lugar la última y más dolorosa intervención, que consistió en reconstruir un conducto para orinar. No porque yo no lo tuviera, sino porque los médicos querían asegurarse de que la niña que estaban creando orinara sentada. Esta intervención terminó de destrozar mi vida. Es imposible describir los dolores que sufrí y lo más terrible es que ninguna de las intervenciones anteriores era necesaria para proteger mi salud o mi vida. Solo se trataba de cirugías cosméticas para hacer que mi cuerpo y futuros comportamientos encajaran con los estándares médicos que definen la normalidad. Numerosos esfuerzos para borrar toda huella de mi diversidad corporal. Esta seguidía de tratamientos me hizo esclavo de largas temporadas hospitalizadas debido a contantes descompensaciones, infecciones y hemorragias. Esto a su vez me privó del derecho a la educación y a desarrollarme como persona. Sin lugar a dudas, esta situación no me afectó solo a mí, sino también a mi familia y especialmente a mi madre, que hasta el día de hoy no logra sobreponerse a sentimientos de culpabilidad y depresión por no haber tenido las herramientas para protegerme. Las personas intersex en Chile viven en una invisibilidad absoluta y no existe ningún instrumento legal que los reconozca y que proteja su diversidad corporal o características sexuales. El Ministerio de Salud no posee cifras oficiales y o públicas respecto del número de nacimiento intersex en Chile, ni tampoco un protocolo nacional vigente que garantice la protección de la integridad corporal de niños y niñas intersex. Siendo especialmente preocupante la situación de los recién nacidos, pues aún persiste la idea de urgencia en torno a estos casos, la que no siempre dice relación con motivos de salud, sino más bien con razones psicosociales, como el temor de los padres o la discriminación social. No se cuenta con un registro histórico que permita saber cuántas personas han sido víctimas de intervenciones médicamente innecesarias y sin un consentimiento efectivamente informado, ni cuál ha sido la evolución en el tiempo. Si bien la circular 18 es un buen punto de partida con el propósito de visibilizar esta realidad y reguardar a estas personas, no existe un plan de capacitación en derechos humanos, en los servicios de salud del país que permita a los profesionales de esta área comprender los alcances de este instrumento y su gran importancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Teniendo en cuenta que nos queda muy poco tiempo, los comisionados, comisionadas, haremos algunos comentarios muy apretados y bueno, ojalá que podamos tomar aunque sea unos pocos minutos de la pausa, no muchos lamentablemente. Pero decirles en mi condición de relator para personas LGBTI, que la Comisión Interamericana ha tomado plena conciencia que, como ustedes han dicho, que el caso, el tema de las personas intersex está bastante invisibilizado. Y claro, porque además es más... Es menos visible que, por ejemplo, el de las personas trans. Entonces, y que además es un tema que hay que manejarlo también con mucha... como ustedes han solicitado cierta prudencia, cierta reserva. Uno no tiene por qué estarle preguntando a las personas ni que anden con membretes para este caso de diversidades corporales que no se condicen con los estándares normativos. Pero la Comisión, por eso, convocó de oficio a esta audiencia, porque considera que es importante tratar este tema. A veces dentro de las siglas LGBTIQ y las que sigan apareciendo, se diluye un poco una problemática que, según he tenido ocasión de aprender conversando con algunas personas, es pues un poco distinta, es particular y no... la sigla engloba todo, pero no todo es igual. Por eso estamos aquí y esta tarde hay además un conversatorio que promueve la Comisión con organizaciones. La OEA también, quiero por eso, para terminar, recalcarlo, tiene un grupo de Estados, un core group que apoya todo este tratamiento del tema LGBTI y es muy importante porque es uno de esos pocos casos donde la sociedad civil, la Comisión y los Estados, o algunos Estados, coinciden en esta preocupación común. Entonces, quiero que sepan de nuestra parte que estamos muy interesados en dar seguimiento a este tema, interesados en recibir más información de la que hemos podido escuchar acá y seguirlo. Voy a pasarle luego la palabra primero a mi colega, la Comisión Esmeralda, relatora para niñez, pero casualmente yo tengo esa inquietud en sí. Casi todos nuestros análisis están referidos a recalcar para evitar lo que parece más urgente, evitar las patologizaciones, las cirugías forzosas, sea de reconstrucción, de reasignación o cosméticas. Pero me gustaría dejar planteado, no habrá seguramente ocasión de responderlo, pero también esta preocupación que seguro tomará Esmeralda, la confusión que puede sentir un niño o una niña en esta primera etapa de ver lo que está ocurriendo, su morfología corporal, sus identidades y cómo manejar eso, cómo manejar eso desde la vida familiar, desde los colegios y todo. Bueno, yo dejo a Esmeralda para que un ver el comentario y luego al conviccionado Banuki para poderlos escuchar por lo menos unos tres minutos después. Gracias, señor presidente. Nada más que póngame los minutos ahí a mí también porque este es un tema que usted tendrá que hacerme la llamada de atención. Yo quiero agradecer esta oportunidad de escucharles, de tomar una conciencia muy clara de lo que representa esta realidad para el ser humano, para la persona. Y agradezco esa oportunidad sinceramente. Se ha hecho mucho énfasis en el impacto que en la vida de los niños, niñas, tiene esta realidad de vida. Y reconozco que esto es un asunto que tiene que estar muy de la mano con el ordenamiento jurídico de nuestros países. Pero esta realidad enfrenta en nuestros países un gran desafío. Hay una posición de la sociedad, la sociedad adulta sobre todo, de no aceptar, de no entender, y ustedes lo han planteado muy bien, ignorancia. Sí, pero yo digo que además de la ignorancia hay una intencionalidad de no reconocer dignidad humana. Y esto es por lo que nosotros tenemos que tomar conciencia de un seguimiento, un ordenamiento a los estados y a las organizaciones de la sociedad en general. Creo que es importante identificar aquí que la niñez es las primeras víctimas de este, de esta realidad, las primeras víctimas. Y todos los estados han reconocido la convención internacional sobre los derechos del niño. Y hay un mandato en la convención de la protección integral, integral e integrada, donde todas las instancias, todas las instituciones tienen que atender ese interés superior de los niños, que tienen que estar definidos sobre todos los demás. Entonces, hacer y voy a solicitarles que toda la información que nos puedan hacer llegar en en esta realidad es un asunto que tiene una fuerza de necesidad de atención, que yo la cifro, la no consideración de la niñez, su condición de persona, su dignidad humana y su derecho a la protección integral. Los testimonios que hemos recibido dan fe de que esa es una verdad y que nosotros no tenemos, es una forma de violencia contra la niñez. Y hay un mandato que hay que poner un alto, basta a cualquier tipo de manifestación de violencia. Y esta es, además, cruel. Gracias. Gracias, Esmeralda. Comisionado Banuqui. Gracias. Me gustaría hacer algunas preguntas también, pero pienso que mi tiempo ya fue muy bien aprovechado por la comisionada Esmeralda. Solo agradecer la oportunidad de las informaciones y un recuerdo de que en pocos meses tendremos acá también una nueva relatoria especial de los derechos económicos, sociales y culturales que involucra cuestiones como salud, empleo, de empleo, salarios. Pedir que envíen informaciones sobre eso. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Entonces, de nuestra parte, deseoso de seguir el tema de nuestra relatoría. LGTI es una relatoría muy activa, a pesar de la carencia de recursos, pero siempre está abierta a seguir estos temas. En la tarde, noche, en el certamen, se podrá seguir conversando, dialogando con mayor amplitud sobre este tema. Tenemos una agenda muy compleja que no podemos retrasar. Hemos tomado ya seis minutos de la pausa y en pocos tenemos que empezar la siguiente audiencia y hay que dar por lo menos unos cinco minutos para el reacomodo. Yo les pediría si acaso se puede, no debería hacerlo, pero dos minutos si se nos quiere decir algo, pero no tenemos más. ¿De acuerdo? Estamos totalmente fuera de tiempo. Yo sí quiero aprovechar al menos un minuto de esos dos solo para hacer un comentario sobre la intervención de la comisionada de Troy Tiño, porque precisamente, si bien es cierto, hay muchos códigos de la niñez y la adolescencia que velan por el bien superior del menor. Eso, precisamente, en muchos de nuestros estados ha sido el mayor obstáculo para niños y niñas intersex, porque los médicos apelando a ese bien superior del menor, más bien, hacen una mala interpretación de ese código y es por eso que tienen el poder de intervenir los cuerpos de niñas y niñas intersex. Entonces, solo eso quería aclarar. Bueno, estaremos muy atentos y atentas a este seguimiento y en la tarde, en el foro que es a las seis y media, me parece, seguiremos conversando con más detalle sobre el tema de la problemática de personas intersex. Muchísimas gracias a ustedes por su presencia y por su testimonio. Terminó la audiencia.